Tenemos un casero. El de al fondo nuestro casero favorito. Dos kilos. Hola, yo soy Tamara. Y yo Vanessa. Juntas somos las creadoras de Prana Sopa. Son hermanas y junto a su mamá llevan tres años vendiendo sopa envasada. Alimento fresco y sin sellos que surgió como negocio tras una experiencia personal que sueñan con vender por todo el mundo. Pero entusiasmadas con promover una mejor calidad de vida, esta familia nos cuenta cómo lo hizo. Hace un par de años atrás tuve que hacer una dieta en la que consistía, la mayoría del tiempo tenía que comer sopas. En el mercado no existía nada similar. No existían sopas realmente naturales que estuvieran frescas y decidí envasar mi propia sopa. Yo ya estaba aburrida de mi sabor. Comer todos los días lo mismo. Así que un día, el domingo, llegué a la casa de mi mamá. Le dije que porfa me hiciera la sopa para poder cambiar de sabor. Y una vez que la probé, dije, no, esto hay que venderlo. Quiso que todos conocieran el buen sabor de la mano de su mamá. Receta casera es la que ocupan en sus sopas. Comida que preparan en casa, en la cocina familiar. Y proyectaron un negocio. Las tres, como muchos, partieron ofreciendo entre sus conocidos. Teníamos un grupo grande de yoga. Empezamos a mostrarles el producto por venderlo por WhatsApp primero. Y ahí nos empezaron a encargar. Y al otro día llevamos las sopas listas. Se empezaron a pasar el dato. Que la amiga de la amiga quería más y todo. Al final llevaba y no sé, te pedían cinco. Y después te pedían, no, quiero diez. Porque tú, quiero para mi mamá o para mi hermana, para que la prueben y todo. Con esa confianza se soltaron y empezaron a cocinar más y más sopas. Vendieron 20 de zapallo ese primer día. Pero cada vez fue mayor la demanda. Y tuvieron que programar salidas semanales a la feria para abastecerse. Nos falta la cebolla morada, la betarraga. Y... Porque, claro, sus clientes querían variedad ya no solo la sopa de zapallo. Después del zapallo vino el brócoli, que fue también un hit, que fue algo que funcionó súper bien. Y luego el zapallo italiano. Después comenzamos con sabores más nuevos como la zanahoria jengibre. Después seguimos con betarraga. Diez sabores ofrece ya Prana Sopas, tres de legumbres y la de espárragos, que es de temporada. Con tanta solicitud se atrevieron con verduras que nunca habían probado en versión líquida. Con alimentos que, sin ese empujón, jamás se habrían atrevido a mezclar. La prueba y error les hizo sacar de su catálogo una alternativa que, si bien funcionó, no quisieron repetir. Hicimos una producción pequeña de sopa de tomate. Fue una buena recepción, pero nosotros decidimos que no era lo que queríamos envasar. ¿Por qué? Porque la típica sopa de tomate lleva azúcar para bajarle la acidez que tiene el tomate. Entonces nosotros por eso decidimos que, a pesar de que igual la vendimos y que a la gente le gustó, no queríamos continuar con eso porque no es parte de los ingredientes que nosotros utilizamos. Lo mismo les pasó con la sopa de cebolla, porque prana es también un estilo de vida. Uno saludable y sin sellos, alimento de calidad en formato listo para comer, en porciones de 330 ml. Solo basta con calentar para disfrutar esta sopa que no tiene más conservante que la sal. Queremos darle una vuelta, queremos que se valore lo natural, que la sopa sea realmente esto, verdura, caldo, sabor, saludable, nutritivo. Y que además podemos ser un gran aporte para las minorías alimentarias que son los veganos, la gente que tiene problemas con el gluten, los celíacos. Prana Sopas no pierde nada, lo que queda lo compostan, como venden en vidrio, reutilizan y ofrecen descuento a los clientes que devuelven el frasco. Como es de práctico se puede llevar a todos lados, se puede calentar, lo puedes guardar en el refrigerador, te dura un mes y medio. Todos los días cocinan sus sopas, tanto que tuvieron que comprar más ollas porque las de la casa no fueron suficientes. Llegaron a estar en 10 puntos de venta con despacho en todo Santiago y Viña del Mar. Pero llegó el coronavirus y algunos planes se vieron truncados. Teníamos proyectos de arrendar un local, poder ampliarnos, pero con la pandemia esos proyectos se cancelaron. También lo vemos como una oportunidad para poder ir adaptándolos a las necesidades que están ocurriendo hoy en día. Hemos sido como un SOS ahora para pasar la pandemia y también hemos visto cambios de comportamiento, aumentado en la cantidad de consumidores porque todas las personas quieren comer más saludable. Y a eso se aferra esta familia de emprendedoras que mientras no haya ferias de comida, seguirá vendiendo con despacho. Que sueña con crear una versión para niños de colados, una marca que planea seguir creciendo. Uno de los proyectos a corto plazo es poder llegar a todo Chile porque queremos que más personas puedan alimentarse de mejor calidad. A lo mejor el modelo va a ser a través de franquicias, poder salir a Latinoamérica y una vez en Latinoamérica a todo el mundo. Porque nosotras lo que vendemos es salud en forma de alimento. Quieren involucrar cada día a más personas para que cambien y mejoren su estilo de vida mientras comen. Un negocio familiar que no deja de crecer, que envasa el sabor de una receta casera para que sea disfrutada en cualquier lugar y momento de una mamá y sus dos hijas que están cambiando el gusto por tomar sopa.